Este seminario de especialidad es muy importante para mejorar la calidad de los profesores, para hacer que la red tenga movimiento, tenga vida, y los profesores puedan intercambiar una serie de experiencias y buenas prácticas y conocimiento. La charla que dimos hoy día en el liceo está dirigida a los profes y colegas de la especialidad para generar una pequeña reflexión respecto a los temas de soldadura que se ven en la industria chilena en este momento versus qué son las directrices que el Ministerio de Educación nos ordena para poder ver temas de soldadura en nuestro liceo y ver cómo poder acortar esa brecha que hay entre lo que enseñamos en el liceo versus lo que hay en la empresa. En realidad es bastante importante pertenecer a la red de la Fundación Nero Brasa, puesto que ella nos ayuda en varios factores y la ayuda que nos hace, ya sea en el aporte a nuestras especialidades, hace que nuestros chicos tengan mejor implementación, mejores herramientas y, por supuesto, mejores tecnologías. Bueno, yo siento que todas las jornadas siempre son positivas, saber lo que está a la vanguardia de hoy en día, compartir experiencias. Hemos conversado con muchos colegas y nos han mostrado cuál es su realidad en los colegios. Vamos viendo qué tan avanzados, qué tan atrasados nos vamos quedando también nosotros. Bueno, los profesores dentro de este recorrido pudieron ver toda la etapa de proceso, de fabricación, de estructuras metálicas de gran envergadura que se fabrican acá en CMSF. Los muchachos traen los conocimientos que les enseñan en el liceo. Por parte de acá nosotros les mostramos la realidad de lo que es un trabajo y que es una base para su futuro.